¡Vaya volveremos a estar contigo! ¡Care, caremos de corazón! ¡Esta es la banda que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Hola chicos! Bueno, ya pasó un día de la final del fútbol profesional colombiano donde el Deportivo Cali perdió por goleada el Atanasio Girardocco en Atlético Nacional. Fue muy triste esa derrota y tengo un poco de coraje sobre eso. Una piedra, en serio. Bueno, actualmente estoy editando también el video del Día del Padre. Esperemos que el computador por lo menos me responda. En serio, no saben a tortura a veces que me van editando los videos. Me quedo mucho tiempo y en verdad a veces llego muy cansado al trabajo. Quiero que por favor observen los goles de ida y venida de la final. Bien, bueno. ¡Vamos, dale, verde! ¡Vamos, campeona, alegría! ¡Vamos, dale, verde! 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 ¡Vamos, campeona Alegría! 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 ¡Vamos Un partido muy bueno, nos fuimos con 2-0 a la ciudad de Medellín con la esperanza. Yo me pregunto algo, técnico Héctor Cárdenas, con el respeto que se merece, con el estudio que trae del exterior, entre otras cosas. ¿Qué pasó en Medellín? No sé por qué, sabiendo que nuestros pelados tenemos una cantera muy buena. Nacional nos zampó dos goles en los primeros 15 minutos. ¿Cómo es posible eso? Y aparte de eso, entramos al segundo tiempo, metiéndonos atrás. Sinceramente, muy malos cambios allá. Está bien, seleccionó Kevin. Kevincito, un saludo que espero se recupere pronto. Y vamos por la 10, si se puede que trabajar por ello. Entra Giraldo. Perfecto, listo, no pasa nada. Ya un cambio, quedan dos. Estaba Murillo y estaba nuestro Major Candelo. La experiencia para el medio campo. Entra el segundo tiempo y pensábamos que iba a haber un cambio donde se controlara más el medio campo. Pero hacia ataque, no hacia defensa. Cuando cerco la sorpresa de que entra nuestro Abel Aguilar. Con el respeto que se merece, pero ingresó a nada. Nuestro gladiador Andrés Pérez se vio muy perdido en muchos momentos del partido. Que falla por eso. De una vez el Cali se metió atrás. No comprendo algo. ¿Por qué no empezar el primer tiempo con Major Candelo? Que por lo menos listo, que no juegue los 90 minutos. Vamos a controlar el primer tiempo para que Nacional no nos ha pesado dos goles. Sabiendo que esa franja no estaba nuestro Orejuela. Pues hombre, vamos a controlar el medio campo y a manejarle el valor a Nacional. Pero no fue así. Que piedra, carajo. A ver. Yo prefiero perder atacando, luchando, que perder hacia atrás. Los partidos se ganan. No entiendo qué quería el señor Héctor Cárdenas. Llevarnos a penales. Tenemos una buena cantera. Pero creyendo por ese lado, los jóvenes en su momento, ante una hinchada, porque todo el estadio estaba lleno, presionando. Seguro los de Nacional también nos pueden ganar por penales. A ver. Tenemos buena delantera, buenos jugadores al ataque, a la ofensiva. ¿Por qué no atacar? ¿Por qué sacar a Maya, que está metiendo huevos, luchándola arriba, dándola con toda? Porque seguro en su momento, zambuesita, a Maya. Y bueno, duque que en su momento, pues, ciertas cosas y situaciones no gustaron a la hinchada. Pero bueno, es respetable, ¿no? Igualmente, es un gran goleador. Entonces, o mete a Maya el candelo, sacará a Roa. Porque Roa definitivamente ha estado de mayor a menor en este semestre. Roa. Vamos, que no se puede. Usted tiene talento, tiene que sacarlo y demostrarlo. No echar la camiseta y demostrar que está para grandes cosas. No puede bajar de nivel, tiene que subirlo. Yo hubiera sacado a Roa, hubiera metido a Maya el candelo. Si ese es un momento, sacar a Duque y meter a Murillo. Donde tenemos a Maya, tenemos a Murillo, a Zambuesa y a Maya el candelo. Seguro con eso, hubiéramos metido un gol a Nacional y presionándolo arriba. ¿Cómo carajo se mete atrás? ¿Qué estaba pensando Héctor Cardenal? Yo en ese momento pensaba que se hubiera quedado afuera suspendido y Pautazo dirigiendo. Seguro Pautazo, con más experiencia que tiene, hubiera dejado que Cali atacara, atacara, atacara. Porque tenemos como, tenemos ofensiva, una buena nómina. Definitivamente. Para todos los hinchas del Deportivo Cali, esperemos que este semestre estemos allí apoyándolos de corazón. No hinchas solamente de finales o hinchas de televisión. Vamos a comprar el abono y a llenar nuestras tribunas. Porque nuestro Cali se lo merece. Vamos a luchar por eso. Vamos a meterle berraquera al fútbol. Vamos a subir la jerarquía de nuestro fútbol colombiano. No con mediocridades en un partido que se demostró que con unos malos cambios, pues el director técnico dañó la estructura de un equipo que tenía aquí a la ofensiva por una estrella, por un campeonato. Respetando a nuestro rival de Patio, con el respeto que se merecen. Está bien, que apoyen al equipo que quieran. No importa. Si hay sandías, que la hallan. Halla cada quien con su decisión. Pero, un consejo que les doy. Sea también a nuestros hinchas, a cualquier hincha, celebrar títulos ajenos con la camisa del equipo que amamos. Eso no se ve bien. Se ve muy ridículo. Digamos en vergüenza lo que es un escudo. Porque digamos una camisa, sabemos que hay mucha violencia. Porque por más que uno le diga a los hinchas no a la violencia, siempre nos falta el baboso por ahí que salga picado a carechimba. Y por una camisa se hacen matar. Definitivamente esto es un trapo. El equipo no nos va a dar de comer. Así nos diera de comer, no tenemos que matar a nadie por esto. Hay que amar al equipo de aquí. Apoyarlo en todo momento, en las buenas y en las malas. Así que por favor, respeto hacia su camisa, hacia su equipo. Vamos a comprar el abono este semestre. Vamos a llenar nuestra casa, nuestro templo, nuestro palma seca y apoyar al equipo como es. Sin violencia en el estadio. En el Pascual Guerrero, en cualquier lado. Cero violencia. Es una inmadurez, hermano. Vamos a volver, como anteriormente era, en familia a ver un buen fútbol. Déjame tu comentario acerca de esta final del fútbol profesional colombiano. Suscríbase a mi canal. Comparte este video con todos los hinchas de nuestra ciudad de Cali o de cualquier lado del mundo donde haya algún hincha del Deportivo Cali. Demostremos los grandes hinchas que somos. Les deseo una excelente semana y esperen un próximo video. ¡Chao! ¡Pap, ap, 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 ap!